¿Qué pasa gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Empire Total War jugando con el Reino de Francia. En el Reino de Francia, estamos aquí enfrentándonos en el centro de Europa. En la episodio anterior nos estuvimos enfrentando sin ir más lejos a un ejército prusiano que se había aproximado a nuestra ciudad de Ámsterdam. Había habido una incursión prusiana en el territorio de Países Bajos y logramos acabar con ese ejército. Nosotros por dos regimientos que consiguieron huir, los demás fueron aniquilados. También tenemos por aquí un ejército de Austria. Sí, Austria, no volví a declarar la guerra en el episodio anterior, si no recuerdo. Si no recuerdo mal el episodio anterior, nos declaró nuevamente la guerra Austria. ¿En el anterior? No lo sé, no lo sé. Pero nos declaró la guerra Austria y podemos estar con un ojo al acecho de posibles invasiones por parte de los austriacos. También teníamos por aquí puertos bloqueados ahí en las Guayanas y teníamos este ejército también saliendo de aquí. Dirigiéndolo ya hasta esta flota para de esa forma poner rumbo hasta un destino más apropiado. Para poder hacer uso de ese ejército y que no esté ahí muerto de risa. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Es seguir mejorando nuestras fábricas, nuestras granjas, nuestros campos de cultivo, etc. Y a la vez defendernos de posibles ataques del enemigo. Así que vamos a pasar ya de turno y vamos a ver que nos depara ya este nuevo episodio de Empire Total War. Vale, pues ojo. Ojo porque vienen los austriacos y vienen a saco, ¿eh? Y vienen a saco. Bueno, a ver. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis regimientos de caballería. De caballería, de artillería ligera. Dotaciones de artillería ligera. Tienen cuatro regimientos... No, cinco con las dos curaciones. Cinco regimientos de caballería. Y el resto, infantería de línea. Bloques sólidos de infantería de línea con 150 unidades cada regimiento. Y como podéis ver, sus banderas están enteras. Lo cual implica que no tienen ni una sola baja. No les falta ni una sola unidad a ninguno de los dos ejércitos. Bueno, batalla dura en una ciudad ya de por sí bastante dañada como es Stuttgart. Tenemos las murallas totalmente destrozadas. Pero bueno, nos volveremos a defender en el interior de la plaza ante este nuevo ataque. Bueno, por lo dicho. El interior de la plaza lo vamos a poner. Vamos a colocar estos por aquí. Lo vamos a desenganchar. Eso es. Chucho de metralla. Vale, los regimientos más débiles los vamos a meter en el interior de los edificios. Luego este lo vamos a colocar aquí arriba. Lástima que no nos podamos parapetar. Lástima que no nos podamos parapetar. Estos por aquí. Estos por aquí. Estos por aquí. Y estos aquí. Vale. Pues a ver, caballería ahora. Esta en nuestra ocasión, como no sé por dónde nos van a venir los refuerzos enemigos. Vamos a dejar la caballería en el interior de la fortaleza. Y ahora ya sí. Vamos a la obra. Vale, nos vienen por allí. Vamos a darle velocidad. Y que vayan viniendo. Vale. Bueno, una batalla va a ser bastante larga. Divido al gran número de regimientos que tienen que venir. Así que va a ser bastante duradera esta batalla. Confiemos en el buen hacer de nuestra artillería. Vale. Vienen demasiado escorados a la izquierda. Vamos a sacar la caballería. Vamos a sacar al general. Porque veo que se están viniendo todos por la izquierda. Y no queremos eso. Vale. Se están acercando ya. Venga. Fuego sobre la caballería. Eso es. Eso es. Aniquilados. Quedan nueve nada más. Vale. Aquí tenemos el primer regimiento de infantería de línea. Como siempre. 150 unidades los obstrecos. Ahí por la espalda. Yo no sé si estos me van a atacar. No disparéis. No disparéis. No disparéis. Si no llegáis. Fuego. Eso es. Vale. Ya huyen. Si crees que hemos matado a muchos de golpe. Buah. Tienen la caballería. Pues nada. Mala suerte. Me ha hecho foco en la caballería y ya... Ahí va. Estos... Vamos. Fuego. 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 Vale. Alto el fuego. Bueno. Viene muchísima gente. Muchísima gente. Por... Por nuestra espalda. Muchísimos. Demasiados. No sé si vamos a ser capaces... De frenarles a todos. Son demasiados. Es que viene un ejército entero por la derecha, macho. Es que lo malo es que se van a poner a escalar muros seguramente. A ver. Tú por aquí. Tú por aquí. Vosotros aquí. Y... Seleccionamos otra vez. Seleccionamos las dotaciones de artillería. Porque se dirigen ya al interior nuevos regimientos. Y estos a saber qué hacen. Se abren las puertas. Vamos. Entran todos. Por favor, no os bugueis. Creo que se han bugueado. Sí, se han bugueado. Se han bugueado. Bueno, esperemos que no... Que no entre. Que no venga nadie atrás. Porque... Se me han bugueado justo en la puerta. Y no se cierran. No se cierran las puertas ahora. Bueno, sí se han cerrado. Pero no me fiero más. Mínimo. Tienen muchísimos. Pero casi todos están por este lado. Y es que me están poniendo nervioso esta gente aquí. No sé qué pintan aquí, tío. Todos estos. Tienen las murallas abiertas. Entrad por las murallas, joder. Los cañones están totalmente recargados, así que... ¡Mira! Venga, estos otros ahora Parece que se han cambiado ya Que no van a subir, parece Vale, esto es ya un bien Un regimiento menos Me preocupa toda esta gente Por aquí atrás, tío Me preocupan de veras Disparéis, no disparéis Si no llegáis, ¿para qué disparáis? Vale Venga, va Que vayan viniendo Vamos a darle velocidad Un poquito de velocidad Uff, se me lagga Es que muchísimas unidades ahora mismo En el campo de batalla Y eso hace que el motor del juego Pues se resienta bastante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se recupera la bandera Me está dando a magos De que se va a laguear la batalla Me está dando a magos De que se va a laguear la batalla Ahí está Batalla lagueada Batalla lagueada Ah, que el juego es una chapuza El juego está muy mal acabado El juego está muy mal acabado A ver, si le podemos Caridad baja Si bajando la calidad No se nos laguea tanto Bueno, me estoy recordando que no se le haga ya tanto Bueno, aguantad ahí Bueno, aquí vamos a sufrir bastante desgaste En los regimientos Porque en esta ocasión Estamos enfrentándonos Contra muchos Regimientos de infantería Y enemigos De hecho, debería Podría incluso sacar estos Aquí fuera Y traerlos aquí Pero no vayáis por ahí No vayáis por ahí ¿Por qué coño tenéis que ir por allí, macho? Venid por aquí Joder, qué manía ¿Por qué tiene que ser por allí? ¿Por qué tiene que ser por allí? Vamos a salir Estos no están haciendo absolutamente nada Ni el huevo Disparen Por lo menos Vamos, vamos a hacerles subir Vale, 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 vale Venga Para el interior Vamos Que vienen ahí ya todos los estos No sé si van a entrar y cerrar las puertas Antes de que lleguen Guaro Guaro que viene aquí, chaval La verdad es para allá Esto no lo paro Esto no lo paro Esto no lo paro Parece que se han detenido Venga, cañones Vamos, cañones Vale Madre mía Esto suye con 118 unidades Madre de Dios Está huyendo Muy pronto No, no disparéis No, no disparéis No disparéis a todo Nos quedan bastantes Todos esos regimientos Que han oído Van a volver Venga, salid Y yo sin darme cuenta De que están estupendados Aquí Vale Vale Ahí saliendo vosotros Vosotros preparados No sé cómo leches Se han podido mover Los cañones Bastión 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 ¡Suscríbete! 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 Es que a este nos llegan todos, pero bueno... ¡Coñazo de caballería enemiga, tío! ¡Putos curasiers! ¡La madre que los ha parido! Estos son los que huyan, tío... Bueno, pues nada, venga... Vale, venga, a ver... Quietos, no disparéis... Estos huyen ya... Sí, huyen... Tengo aquí... Están... Están destrozados... Tengo esos dos regimientos destrozados... Cuidado... No disparéis aquí... Que me los vais a desgraciar... Vamos, vamos, estéis rodeados... Vamos, vais a huir... Ahí están... Vamos, vamos... Que caigan todos... Eso es... Vale, venga... Venidos por aquí... Que vamos a ir... A por esa dotación... Esta artillería enemiga... Se han dado la R... Le he dado la R... Le doy otra vez... Pero le había dado la R... Vale, venga... Venga para acá... Vamos a recuperar otra vez el crono... A dos minutos... Tenemos dos regimientos... Uno con once unidades... Y otro con... Veinte... Que son las que han... Han aguantado el choque aquí... En la muralla... Voy a volver para atrás... Corriendo... Corriendo a mi caballería... El general... Venga, va... Poneros ahí delante de ellos... Cortadles el paso... Y... Y ojo... Lo que viene por aquí... Me cago en la leche, tío... Si hubieras quedaba tanto... Nah, venga... No los voy a perseguir... Es que no los puedo perseguir... Simplemente es que no puedo perseguirlos... Vamos, vamos, vamos... Venga, va... Venga... Seguidlos... Vosotros si de prisa, coño... No vayáis andando... Si puedo darle velocidad... Porque ahora mismo... No hay gente cerca... Así que... Estos es que van y vienen, tío... Es lo malo... Cuando huyen de murallas... Es que van y vienen... Van y vienen... Vale... 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 Abrete fuego en cuanto entre en el raco de disparo y listo... Vamos, que no se vayan Como suenan los cañones en la plaza, eh Como suenan los cañones en la plaza Bueno, se han ido 10 Se han ido 10 Vale, ahí huyen Son bastante dañados, me voy a lanzar sobre ellos Vamos Oh no, porque vienen ya, joder Es que es eso, tío, es que Vienen uno detrás de otro, uno detrás de otro Venga, anda, a volver Vamos a darle velocidad Eh, pa, 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 pa Vale Bueno, esto lo vamos a poner ahí en fila Y estos están muertos Ahí huyen Vale Ahí vienen más Que vayan pasando Es que los borran, tío Los borran Qué barbaridad Qué bestialidad Simplemente con una buena colocación Una buena colocación Y ya el resto lo hacen los cañones Vamos a sufrir bajas Hemos sufrido bajas Pero porque nos ha venido un ejército entero por esta esquina Y en fin Pues Hemos sufrido bastante desgaste Así que habrá que poner a reorganizar este ejército al completo Vale No viene nadie, ¿no? Nada por ellos Vale Vamos a abrirnos fuera Nada por estos Ya, todo seguido vamos a venir a por estos ya Porque es que si no Ya ya no van a empezar a disparar a nosotros Vamos, vamos, vamos Tres Ya está A por estos Vale Deprisa, 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 deprisa Es que ¿por qué tienes que ir en fila? Es que eso es unos hijos de puta Es que eso es unos hijos de puta Es que ¿por qué tienes que ir en fila, tío? Es que ¿por qué hace eso la guía? Ah Me los han puesto en fila Y han sido un blanco fácil Para la artillería enemiga Pues nada Ahora Un regimiento de caballería Que se va al limbo Vamos, vamos Ya estamos haciendo ya velocidad Porque, bueno Ya no queda mucho en la batalla Así que Solo queda que lleguen estos y maten Míralos, míralos, tío En abanico ¡Oh! 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 Vamos, vamos, vamos Os tenéis ahí al lado Y tenéis que venir a por estos De verdad Vale, venga A por estos Mejor vamos a alejar la cámara Porque eso es ridículo Vale Nuestra caballería es mejor que esta No me jodáis Vamos Eso es, eso es Venga, va Bueno, solamente nos quedan esos regimientos ya de artillería Ojo con ellos Porque nos la pueden liar a base de bien Venga Venga, daos prisa Vamos 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 Llegar a los demás Por Dios Generar enemigo muerto No, el nuestro Mejor dicho Veas tú que me van a hacer venir hasta aquí Por Dios Vale Madre de Dios A ver si hemos Vale, han sobrevivido todos los regimientos Que era lo que me importaba Venga, anda Y los aferidos párragos A ver si ahora nos aceptan otra nueva paz Al haber sido derrotados Igual nos aceptan paz Lo primero Lo primero La prioridad A reorganizar este ejército De Stuttgart Que está muy, muy, muy diezmado Muy diezmado Sobre todo ya la caballería Está muy dañada Para la Confederación Barata Y como podéis ver en el minimapa Ya están entrando en los Balcanes De momento parece que Rusia No sé si están en guerra con los rusos Están haciendo tope Están frenándolos en el Cáucaso No sé si es que están en guerra O simplemente no lo están Y por eso No avanzan hacia el interior de Rusia Bueno Ya sabéis que si veo que tardan mucho tiempo En avanzar los turnos y demás Pues Directamente Veis una pequeña transición Y ya veis al final de la ronda de turnos De la máquina de la IA Por ejemplo ahora mismo Pues ya la Confederación Barata Empieza a tardar bastante En mover Solo espero que ahora me clasé Y tengo que volver a hacer otra vez La batalla de Sturgar Vale Vale Misión cumplida Vale Informe de construcción Vale Tenemos siete mil Que lo vamos a invertir íntegramente En esto Esto fuera Y ahora todos Siete mil Ala Ahí se ha ido todo A reorganizar el ejército completamente Vale Bueno Pues ya está Es que lo tenemos demasiado dañado Este está Bien Vamos a mejorar si acaso A reorganizar un poco los regímetros de caballería Que son luego los que pueden llegar a sufrir más Turno para Gran Bretaña Mantenemos una paz Dicho esto me declaran la guerra No Mantenemos la paz con los británicos No sé exactamente con quién Vamos a fijarnos ahora con quién está aliado Y con quién es en guerra Parece que los británicos están optando en esta campaña Por una posición bastante aislacionista No así en América del Norte Los Estados Unidos han acabado con las naciones Cherokee Creo que siguen en guerra con España España que mantiene una posición bastante fuerte aún en América Central Caribe Y parte de América del Norte Para la confederación Estoy aprovechando porque de estos últimos episodios prácticamente Hasta hace un par de episodios No habíamos podido prácticamente invertir nada en mejorar nuestros edificios Nuestras fábricas, campos de cultivo, etcétera Puertos también No hemos podido mejorar prácticamente nada Y son ahora estos últimos episodios en los cuales Con esta paz Entre comillas paz Porque estamos teniendo batallas como la que acabáis de ver Con esta paz podemos permitirnos el hecho de mejorar todos esos edificios Sobre todo que con Gran Bretaña Cuando hablamos de guerra hablamos de Gran Bretaña Porque es la que tiene la oportunidad de bloquearnos los puertos En el estrecho En el Canal de la Mancha Vamos a ver si ya pasa de turno la confederación barata Si esto empieza a ser una tónica Pues simplemente cortaré ya En este vídeo ya no lo voy a hacer Pero en siguientes ya Igual si veo que sigue tardando mucho Pues hago cortes Transiciones y listo Y así más que nada es por vosotros Que a mí me toca trabajar más Pues me toca trabajar más Pero sobre todo vosotros veréis el vídeo de una forma más dinámica ¿Vale? Para que no tengáis que estar aquí esperando Bueno Conferración barata por aquí Por mis territorios Ojo ¿Qué hacen estos aquí? A ver Gran Bretaña Gran Bretaña Por favor eh Vaya paz Vale Están aliados con Están en guerra con Oh La confederación hiloquesa Ha estado la guerra entre la confederación hiloquesa Y Gran Bretaña Vale Además están en guerra con España Vale Bueno nosotros paz eh Nosotros paz y buenos alimentos Vale Bueno esto vamos a mejorarlo Esto también Porque necesitamos felicidad en Francia A ver por aquí Uff En eso me lo gasto Por aquí está todo en orden Por aquí no hay nada para invertir Esto Esto Venga pues ahí Ya está Venga ahí también Venga pues ya está Más que nada para mantener el estado de felicidad En esas En esas En esas regiones Bueno veo España aquí Que está acumulando muchísimas tropas Eh Vemos aquí a Venecia con bastantes buques de guerra Muchísimos buques de guerra Austria tiene peor flota que los venecianos Vale Vale Estados italianos Aquí que tal Catolicismo Vale Ya va avanzando bastante A paso firme Vamos a comprobar Si Austria Nos acepta un tratado de paz Vale Y Prusia No Prusia No Vale Solamente estamos en guerra con Prusia ahora mismo Es la única facción La cual está en guerra con nosotros Por cierto Dinamarca existe Y está aquí En Groenlandia Ahí tenemos Perdón Pero no ponerle No Islandia 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 Vale Bueno pues por aquí ya todo en orden Por aquí nada más que hacer Nada más que hacer Nada más que hacer Pasaría de turno Pero es que como pase de turno Nos va a tocar tragarnos otro turno De las Confederaciones Malatas Así que yo creo que lo mejor que vamos a hacer Es poner el punto final del episodio Y con esa defensa estoica En territorio de Gutenberg Volvemos a defendernos Nuevamente De los austríacos En este caso Bueno en este caso no Como en enteriores ocasiones También en Stuttgart Con esa muralla totalmente ya destrozada Evidentemente no la voy a mejorar la muralla No la voy a reparar mejor dicho No me interesa Me interesa mantener esta estrategia Así que No la vamos a reparar Bueno pues Con la paz firmada Entre austríacos y nosotros Prusia se niega a firmar un acuerdo De paz Así que seguiremos en guerra con ellos Lo vamos a dejar por ahí Like y compartir Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que os pudiera ir leyendo Suscribiros al canal Para más Empire Total War Seguidme en redes sociales Que encontraréis abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!